¿Qué tal amigos? Estamos en un estelar más de aquí, del canal 3 de Cablevisión. Ahora tenemos a Celina. ¿Qué tal Celina? ¿Cómo estás? Hola Angélica. Oye, ¿cómo se debe decir? ¿Celina o Selena? Celina. Celina. Ajá. Ok, bueno, pues aquí está Celina con nosotros. Celina, este es un canal donde pasamos muchos videos y la gente ha estado solicitando entrevistas y entre esto, pues, ¿quién más que tú que ahora estás aquí en Monterrey presentando tu nuevo material? ¿Qué nos dices de ese nuevo disco? Bueno, de este nuevo disco me he probado, es el más reciente disco que estamos promoviendo por lo pronto. Y me da mucho gusto porque la gente de aquí de México lo han recibido con los brazos abiertos, como antes con los discos anteriores. Y este disco está producido por mi hermano, que toca el bajo, Abranquitanía, también con el ayudo de Pedro Cedillo, Ricardo Vela y José Ojeda. Es, algunos intrigantes en el grupo Los Dinos. Y sí, todavía estamos juntos. ¿Dónde se surgió ese rumor? Pues, la gente piensa que ya no es, que Celina se separó de Los Dinos. No, este, déjame explicar. Este, porque ya vamos a hacer el crossover, ya vamos a entrar al mercado inglés. La gente de la compañía Emi Latino pensaban que es un poquito más fácil recordar el nombre Celina, a través de recordar el nombre Celina y Los Dinos para los anglosajones. Y es por eso que ya estamos haciendo esto. Pero el grupo Los Dinos todavía viajan conmigo y es mi grupo. Bueno, Celina, es que la gente te ha visto tan activa con la telenovela también de Dos Mujeres y un Camino. Eso fue muy bien. ¿Por qué? Eso fue la, déjame explicar. Eso fue la primera vez que traté de hacer algo en la actuando. Y yo sé que yo podía hacer un poquito mejor. Pero literalmente yo estaba ahí y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el script? Pues, bueno, el otro hombre tiene el script, pero tú vas a poner el monitor en tu... I was like, ok, ¿qué voy a decir? Bueno, ellos van a decir tu línea y tú vas a repetir lo que están diciendo. I was like, oh my God, ¿qué está pasando? Pues la gente estuvo gustosa de verte ahí. ¿Qué fue lo que pasó cuando me preguntaron? Oye, Celina, ¿de dónde eres tú? Copras, Cristina. Yo estaba esperando la línea del hombre. Bueno, otra cosa. Yo estaba esperando la línea del hombre.